Bienvenidos, bienvenidas como siempre. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta hoy en el último día de la semana. Vamos a observar los temas más importantes que plantean los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y también en todo nuestro país. Y la repercusión que tienen cada uno de estos temas en las redes sociales. Bienvenidos, esta es la primera edición de Panorama U. Panorama U. Vamos a observar los temas más importantes, los títulos que plantean las tapas papel a nivel nacional. Allí estamos viendo el diario Clarín. ¿Qué decía? Por las bajas reservas ya buscan dólares para el próximo presidente. Un título que tiene que ver con el ámbito económico y la situación de nuestro país en general. El diario La Nación emite más bonos y ya suman más de 74 mil millones en el año. Es lo que dice La Nación. Y finalmente, Página 12, Los Muchachos Pronistas. Es el título de Página 12 que tiene que ver con la inauguración que hizo Macri ayer del monumento a Perón. Vamos a conocer lo que plantean los títulos de los matutinos de la provincia de Mendoza. Allí estamos viendo los Andes. La Fiscalía anuló tres nombramientos de allegados al gobierno. Este título que se comenzó a conocer ayer, hoy lo toman las tapas papel. El diario 1, el gobierno completa hoy el pago de los sueldos estatales, finalmente. Y el Sol, Fiscalía de Estado contra los pases a planta, que también lo tenía allí el diario Los Andes. Ampliamos cada uno de estos temas con nuestros panelistas. ¿Qué tal, Cintia? Hola, Lucas. Fernanda, ¿cómo están? Hola, Lucas. Bueno, bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. Hoy le tenemos a Fernanda para contextualizar toda la información que aparece en las redes sociales, la repercusión de cada una de estas noticias en las redes sociales. Y a Verónica, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, Lucas. Bueno, comenzamos con los temas más importantes que han aparecido en este día, que tienen que ver, como siempre hacemos, con las tapas. Sí, en este caso, dos de las tapas provinciales, Los Andes y El Sol, ha inconcidido en su titular que, con una noticia que tiene que ver con la Fiscalía de Estado, que frenó tres pases a planta. Los Andes dice, en su titular de etapa, la Fiscalía anuló tres nombramientos de allegados al gobierno. En su bajada, habla de la transición. Se trata de pretendidas incorporaciones a planta permanente colaboradores de un exministro. Ahora, el gobernador debe revocar los decretos. Es lo que dice Los Andes en su titular de etapa. El Sol también lo tiene como titular. La Fiscalía de Estado falló contra los pases a planta. En su volanta, habla de una severa crítica a la política oficial de nombramientos. Y en su bajada, aclara la nota del Sol, que Fernando Simón dejó sin efecto tres designaciones con clase 009 de funcionarios del Ministerio de Transporte. Se trató de una maniobra irregular mediante un decreto groseramente viciado que firmó. Seguimos los medios. Esa es la bajada, ¿no? La nota del Sol, los medios siguen instalando este tema que tiene que ver con la provincia, la transición de un gobierno hacia el otro. Está ampliamente instalado y siempre se recorta de alguna manera esta información que tiene que ver. En este caso, con los pases a planta. El diario 1 no lo tomó, ¿no? El diario 1 no lo tiene como titular. Son estos dos diarios que coinciden en su titular de etapa al día de hoy. Bien, vamos a ver por qué se frenaron estos tres pases a planta. Vero. Exacto. Recordemos que la Fiscalía de Estado está analizando 18 pases a planta permanente por distintas denuncias que se han realizado. En este caso, de las tres personas que fueron pasadas a planta, o esa era la intención, al Ministerio de Transporte, la denuncia la hizo la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, por considerar que estaban pasados a planta de forma irregular. Bueno, esto lo terminó confirmando la Fiscalía de Estado. Son tres personas que formaban parte del círculo íntimo del exministro Diego Martínez Palau. ¿Qué dice específicamente la Fiscalía de Estado? ¿Cuáles fueron las irregularidades? Bueno, que los pases a planta violan efectivamente la ley de responsabilidad fiscal. Recordemos que en uno de sus artículos esta ley dice que solo se pueden hacer estos pases hasta el 30 de junio cuando estos están autorizados, dice la Fiscalía, el 2 de julio. Y efectivamente dice el dictamen, los pases de esos funcionarios se encuentran groseramente viciados en su objeto por violar la ley de responsabilidad fiscal. Bien, recordemos que todos estos pases, o por lo menos desde que se vienen conociendo, fueron bastante cuestionados por la oposición. Exacto, cuestionados por la oposición, e incluso habló Néstor Párez, que fue uno de los diputados que hizo la denuncia, y también Raquel Blas, quien aseguró que es la primera vez que un órgano de control vuelve atrás algunos pases por irregularidad. Muy bien, vamos a ver si también fueron cuestionados a través de las redes sociales cuando se habla de este tipo de temas. Bueno, actúan los ciudadanos a través de las redes sociales planteando su opinión. Sí, Lucas, como vos decís, durante toda la semana las críticas estuvieron con respecto a esto de los pases a planta y atacaron específicamente al gobernador. Pero en este caso, como vemos en la nota de los Andes en su Facebook, la gente ha tomado otra posición y en este caso felicita al fiscal de Estado por haber frenado estos tres pases a planta. Algunos comentarios son, por ejemplo, el de Norma González, que dice, bien, felicitaciones por su desempeño fiscal. Beatriz no dice, muy buen desempeño, señor fiscal, lo felicito, adelante. Y así son todos los comentarios con respecto a esta noticia. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Seguimos conociendo temas que tienen que ver con la provincia de Mendoza, que tienen que ver con el pago a estatales, que ya lo venimos planteando en varias oportunidades. Pero parece que esta noticia habría llegado al final. Por lo menos eso titulan algunos matutinos. Y parece que es una buena noticia. Y es el titular, justamente, de etapa del Diario 1. Dice que el gobierno completó el pago de sueldos. Completa hoy el pago de los sueldos estatales. Es el titular de etapa del Diario 1. En su bajada dice que está confirmado. Anunció que estarán acreditados en los cajeros los salarios de más de 32.900 pesos. Por otro lado, también tiene esta frase. Dice, en espera, a medida que lleguen fondos, la próxima semana cobrarán los docentes privados. A nivel online, también hay repercusiones de esta noticia. Dice Los Andes que se completó el pago de sueldos con nueva ayuda, entre comillas, del Banco Nación. Uno también tiene su correlato de su tapa en su portal online. Paco Pérez, les enviará plata a los intendentes todos los días para que no peligren los sueldos de octubre. Es lo que actualiza el Diario 1 en su portal online. Y con respecto a lo que dice la bajada del titular de Diario 1, que la próxima semana cobrarán los docentes privados, es Sitio Andino el que tiene esta noticia en su portal. Dice que hay 20 colegios privados sin clases por falta de pago a los docentes. Así es como continúa instalada esta noticia, ahora con esta novedad o buena noticia de que se completan los pagos. Bien, vamos a ir por parte y empecemos por eso, ¿no? Se completaría el pago a los estatales. Tal cual, Lucas, y esto se conoció a través de un comunicado oficial del Poder Ejecutivo, quien aseguró que se completarán los pagos a todos los empleados estatales. Esto se puede realizar, obviamente, porque el Banco Nación le hizo un sobregiro a la provincia de 100 millones de pesos, es decir, que le ha prestado nuevamente dinero a la provincia. En este comunicado oficial se detalla a quiénes se pagarán. Bueno, a los que cobran más de 33 mil pesos, a los docentes que trabajan en los CEOs, los servicios de origen social, y a los colegios privados en los próximos días. También se dice que seguirán las transferencias por la coparticipación municipal. Esto fue confirmado, además, por los intendentes. Hay municipios muy complicados, ¿no? Exacto, recordemos que Santa Rosa, que Luján de Cuyo, que Guaymallén, han tenido serios problemas para pagar a sus proveedores y a sus empleados. Y también el comunicado dice que se va a saldar parte de la deuda con los proveedores, específicamente los que brindan a los chicos la merienda y el transporte escolar, que no pueden esperar. Bien, pago de sueldos. Vamos a ver la repercusión de este tema en las redes sociales. Fernanda. Continuamos con la misma índole, digamos, de toda la semana con respecto a esto de los pagos de sueldos, el gobernador siendo el foco de las críticas, sobre todo en Facebook y en los comentarios de los mismos portales, de los diarios online, subiendo las notas en Facebook. En este caso decía, bueno, que por fin se terminaba de pagar los sueldos, pero aunque esto se podía tomar con alegría, en este caso no fue así. Los comentarios siguieron con este ataque al gobernador. Algunos dicen, una vergüenza cómo está dejando de la provincia. Algunos ya lo empiezan a comparar también con la gestión de jaque y aplicándoles una característica de ineptitud a los dos. Ricardo dice, ya te podés subir los pantalones, Pérez. Te usaron hasta hacerte perder las elecciones y tu vida política. Sos más incapaz que delincuente. Y algunos ya empiezan a preguntarse por lo que va a pasar el mes que viene con los sueldos y con el aguinaldo. Claro, porque ha sido tan complicado hasta este mes, hasta estos días y ya estamos prácticamente en octubre. Exacto. Algunos directamente se preguntan, y el mes que viene con mucha cena. Esos son los comentarios. Y después ya estamos llegando a fin de año. Las fiestas ya están muy cerca y algunos dicen, mamita, qué fiestistas de fin de año que nos esperan. Tipos que le van a echar la culpa a otros y otros que estarán de viaje. Cómo se están tirando la pelota unos y otros. Bien, bueno, muy complicada la situación. También hay 20 colegios privados sin clases por falta de pago de los docentes, ¿no? Sí, y esta información la confirmó la secretaria adjunta de SADOP, que es el sindicato de docentes privados, Luisa Nassif, dijo que 20 colegios que no han recibido el dinero que les paga el gobierno para pagar los sueldos. En esos casos los docentes han decidido suspender las clases hasta que efectivamente lleguen los fondos. Ahora recordemos que el gobierno, tal cual dijimos recién, ha dicho que ha transferido algunos fondos, pero estos todavía no llegan a las cuentas de los colegios. Bien. Así están las cosas en la provincia de Mendoza. Así se actualizan cada uno de estos temas. Nosotros se los estamos contando a través de Panorama U Primera Edición. Nos interesa que ustedes participen, que ustedes comenten cada una de estas noticias. Estamos en Facebook, en señal.tv, estamos en Twitter, en señal.tv y también nos pueden mirar a través de unidiversidad.com.ar. Hacemos el primer corte, ya venimos. Segundo bloque de Panorama U Primera Edición. Seguimos conociendo los temas que se destacan y es un tema recurrente. No tiene que ver el conflicto entre Aután, el gremio de los empresarios del transporte y el gobierno también fue parte de los temas de los medios de hoy. Exactamente. Es un tema que, como vos decías, Lucas, se viene actualizando con los días. Se trata de las amenazas de paralizar el servicio nocturno que dice Aután y los medios en este caso reflejan las dos voces. Por un lado la de Aután y por otro la de los choferes. En el caso de los Andes, a nivel online, dice esto. Aután vuelve a amenazar con paralizar el servicio nocturno. El sol también lo tiene en su portal online. Desde el martes no habrá colectivos de noche, asegura esto el sol. Y el diario Vox también lo tiene. Dice que sin colectivos estará durante la noche del martes. Y por otro lado, a nivel online, es uno el que instala el tema de lo que dicen los choferes, porque los choferes también amenazan con un paro. Dice que amenazan realizar un paro si se suspende el servicio nocturno. Son las dos voces de este conflicto. Por un lado, Aután y por otro los choferes de colectivo. Claro, sí, Pemón, ¿no? El gremio que nuclea los choferes de colectivo, que ellos siempre plantean que el conflicto es entre Aután, es decir, los empresarios del transporte y el gobierno, pero también toman sus medidas. Y sí, dicen que no tienen nada que ver, pero si no les pagan van a ir al paro. Eso es lo que han dicho. Bien, ampliemos. Primero, el que dio su opinión sobre este tema fue a la Asociación de Transportes de Dueños de los colectivos de Mendoza, Aután, que a través de un comunicado que enviaron a los medios, aseguraron que por quinta vez consecutiva en el año, amenazaron con paralizar el servicio nocturno de transporte de pasajeros, porque recordemos, la provincia les debe 130 millones de pesos que aún no ha cancelado. En el comunicado aseguran que esta paralización del servicio nocturno comenzaría el martes a las 22.30, que concluiría a las 5 de la mañana, y explicaron que eligieron esta franja horaria porque es justamente la franja en la que menos ciudadanos viajan en el servicio público de pasajeros. Cinco veces ya hemos tenido esta amenaza de posible paro. Algunas se han cumplido, otras no, ¿no? Han llegado a un acuerdo. Ninguna se han cumplido, siempre han llegado a un acuerdo, y también, hagamos un poquito de memoria, recordemos que siempre el gobierno les ha dicho que esto es ilegal, que ellos no pueden amenazar con cortar el servicio porque esto no está contemplado en sus contratos con el gobierno. Bien, vamos a ver cómo sigue este tema y si posiblemente o no haya paro en el servicio nocturno el día martes. Y vamos a ver ahora la repercusión de este tema en las redes sociales. Temas como estos siempre tienen repercusiones, sobre todo en Facebook, y en este caso es el Diario 1 que comparte su nota en su fanpage. En este caso hay tres protagonistas, ¿no? Por ejemplo, el titular de Cipemón, Calcagni, los mismos empresarios y el gobierno nacional. Contra ellos tres es la bronca de los usuarios, de Facebook, y sobre todo porque dicen que ellos son los principales afectados. Lucía Méndez dice, vergüenza, señor Calcagni, ya no sabe qué hacer para llamar la atención, dejen de perjudicar a la gente que trabaja. Otro comentario dice, ¿por qué no disminuyen las frecuencias durante el día? Pero dejar sin micro desde las 22 es muy grave para muchas personas. Claro, recordemos que hay muchas personas que trabajan en el horario nocturno, ¿no? Exactamente. Y algunos también, bueno, se la agarran con los empresarios y se la guardan en pala. No pagan y nosotros pagamos literalmente las consecuencias, ¿sí? Después hay algunos, como decíamos, que van contra el gobierno específicamente y dice, hay que explicarle a la gente que la administración Pérez gasta montones de millones de dólares en cosas irrisorias, como Romero Santos en la vendimia y nosotros nos quedamos sin servicio. Bueno, es claro, es claro el enojo, el reflejo de los ciudadanos mendocinos cuando se quedan sin el transporte. Muchos de ellos lo utilizan para ir al trabajo en horario nocturno, ¿no? Sí, es un servicio clave, ¿no? Recordemos para que todos puedan ir a trabajar. Y habrá que estar atentos a las actualizaciones de los medios de aquí al martes. Por supuesto que sí. Seguimos nosotros atentos, pero ahora conociendo los temas que también tuvieron preponderancia en los medios de comunicación y tiene que ver este tema que les vamos a contar a continuación también con la provincia de Mendoza. Sí, seguimos en el plano local. En este caso, la noticia es que este viernes prueban el funcionamiento del descargador de la presa Potrerillos. A nivel online, está instalada esta noticia sobre todo por el tema de que se pide un consumo moderado de agua. Es lo que dice, bueno, el 1 es en que instala este tema sobre el funcionamiento del descargador y el Sol habla de los trabajos en Potrerillos y que piden que se consuma moderadamente el agua. En su bajada aclara a qué se debe esto por el mantenimiento que Infraestructura realizará este viernes, se solicitó que los ciudadanos escatimen el uso para que no se produzca baja presión en el servicio. Es una advertencia con lo que puede pasar este fin de semana con esta obra que se hará en Potrerillos. Bien, ampliemos, bueno. Bueno, el que hizo el anuncio de las obras que se realizarán fue el ministro de Infraestructura, Rolando Baldazo, quien aseguró que este mantenimiento se debe realizar sí o sí antes de comenzar la temporada. Básicamente, para que quede bien seguro que todo el sistema de emergencia de la presa Potrerillos funciona correctamente. Fue el ministro también quien solicitó a la población que utilice la menor cantidad de agua posible, aseguró que también puede venir en las próximas horas barro en la cañería y recordemos que el mantenimiento va a empezar hoy a las 14 y que va a durar más o menos unos 30 minutos. Bien, pero según lo que han anunciado no afectaría el agua potable en la ciudad, ¿no? En la zona metropolitana. No, porque además el ministro aseguró que por la temperatura que existe también se consume menos agua, entonces es más fácil que no haya inconvenientes. Muy bien, muchas gracias. Estos son los temas que se están planteando en la provincia de Mendoza, en todo nuestro país, que los medios de comunicación están tomando y nosotros se los estamos mostrando. Queda un bloque más. Ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos conociendo los temas que se destacan en los medios de comunicación y tiene que ver con la entrega de los premios Nobel. Sí, continuamos con las novedades en cuanto a la adjudicación del Nobel, en este caso el Nobel de la Paz. El Cuarteto del Diálogo Nacional de Túnez ganó el Nobel de la Paz, es lo que dicen los portales online, en este caso de los Andes, del Sol, es el nuevo Nobel que se ha entregado, el Nobel de la Paz. Bien, no ganó el Papa Francisco. Estamos esperando eso. No ganó el Papa Francisco. Bueno, contemos un poquito quiénes son las personas que conforman este Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez. Son cuatro organizaciones que en el 2003 formaron este denominado Cuarteto en un momento en que el proceso de democratización de Túnez estaba en serio peligro. Este Cuarteto lo que hizo fue propiciar un proceso político y pacífico hacia la unificación de Túnez y por eso han logrado el Nobel de la Paz. Muy bien, vamos a conocer ahora lo que nos propone como siempre unidiversidad.com.ar es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero eso lo vamos a conocer enseguida. Ahora vamos a ver la repercusión que tuvo el premio Nobel en las redes sociales. En las redes sociales muchos se preguntaban qué era el Cuarteto de Diálogo Tunesino y el tuit que más se repite es uno que, bueno, justamente pregunta, y es el que vemos en pantalla. ¿Qué es y qué ha hecho el Cuarteto Nacional de Diálogo en Túnez que ganó el premio Nobel de la Paz en el 2015? Y la gran mayoría de estos tuits comparten algunas notas de portales tanto internacionales como nacionales que explican cuál ha sido la función de este Cuarteto. Después hay algunos que también empiezan a polemizar sobre este tipo de candidatos que ha tenido el Nobel de la Paz. Por ejemplo, Ángel dice, hoy, hashtag 9 de octubre, me he dado cuenta que mi concepción de la paz es muy diferente a la del Comité Noruego del Nobel. ¿Por qué? Hay que recordar que como candidatos sonaban antes de esta entrega por ejemplo, la canciller alemana Ángela Merkel, sí, por su desempeño con respecto a los refugiados en Europa. Después, dos muy polémicos también que fueron los ministros de Exterior de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Exterior de Irán, Mohamed Javad Zarif, por el acuerdo nuclear. Entonces la gente se polemizaba con respecto a estos candidatos. Claro, respecto a cuáles son los criterios que toman muchas veces para elegir, en este caso, el premio Nobel de la Paz. Exactamente. Y teniendo en cuenta esto de los criterios también, uno de los que fue muy apuntado en Twitter sobre todo fue Barack Obama, sí, recordemos que él también obtuvo un Nobel de la Paz. Edgardo Rovira dice, no sumó puntos para otro premio Nobel de la Paz para Obama, el bombardeo de Estados Unidos a un hospital de médicos sin frontera, sí, recordemos que durante esta semana también se dijo que el ejército norteamericano había atacado un hospital de esta organización humanitaria. Y con este mismo con este mismo tono, Miguel Ángel dice, felicidades Obama por ser el primer Nobel de la Paz que bombardea a otro Nobel de la Paz, justamente haciendo mención a Médicos sin frontera que obtuvo este premio en 1999. Muy bien. Continúan también algunos acordándose del Papa Francisco, por supuesto, y dice, de terror, el Papa Francisco volvió a perder el premio Nobel de la Paz, parece Cristiano Ronaldo frente a Messi con respecto a los premios del Balón de Oro. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Vamos a conocer ahora sí, entonces, lo que nos propone unidiversidad.com.ar para el día de hoy. Bueno, es un artículo en el que se asegura que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisará la sentencia por el caso de la desaparición de Soledad Olivera, una sentencia que fue conocida el 8 de septiembre y por la cual los jueces de la Segunda Cámara del CRIB absolvieron al único imputado, Mariano Luque, ahora Fernando Peñalosa, el querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos confirmó que la Corte va a revisar ese fallo y puede tomar tres caminos o asegurar que la sentencia sigue firme, ordenar hacer un nuevo juicio como pasó en el caso recordemos de José Luis Boloñesi o dictar sentencia ellos directamente. Bien, ¿más información sobre esta noticia? Pueden leerla en unidiversidad.com.ar Bien, ayer en la tarde jugó Argentina, ¿usted lo vio, Cintia? Sí, yo lo vi hasta el segundo gol. Bien, después de ahí ya no se pudo terminar igual, pero bueno. Claro, esto lo tomaron algunas tapas papel, sobre todo a nivel nacional, pero no jugó muy bien Argentina y es el tema que tenemos guardado para compartir con ustedes en las redes sociales. Sí, porque Argentina no jugó para nada bien y obviamente las repercusiones después de haber perdido una final del mundo, una final de la Copa América y bueno, se pensaba que por lo menos frente a Ecuador se podía llegar a ganar en el principio de las eliminatorias. Claro. Pero no fue así y los memes aparecieron apenas terminó el partido. Como vemos en pantalla ahí hay uno de los memes que muestra a Vin Diesel, sí, que esta semana estuvo también en los medios porque ha cambiado su apariencia física. Ha perdido los músculos. Claro, entonces bueno, cuando estaba musculoso ahí vemos en la foto ponen a la AFA como Vin Diesel con sus cuadraditos y así se jugaría con Messi y cuando no está Messi tiene la pancita cervecera como decían esta semana en los medios. Después otros hashtags que tenían que ver justamente con la falta de la ausencia de Messi en la selección y algunos que dicen por ejemplo Messi volvé nunca más te digo amargo pecho frío o cantá el himno así siempre se lo acusó de que no cantaba el himno antes de los partidos. Ese es el fanático de Wandanaro ¿no? Exacto. Sí, sí, exactamente. Bueno, después también ya empiezan a los usuarios a mezclar temas ¿no? Como sucede a veces el tema del Nobel de la Paz el Papa Francisco con su candidatura y Martino ¿no? en esto de cómo está planteando el equipo. Entonces dice el Papa Argentino perdió un premio Nobel contra un cuarteto de Túnez andate Martino o sea toda la culpa la tiene Martino en estas últimas horas. Después obviamente los Simpsons con sus escenas y en este caso llevada a cuando Homero Simpson es el director técnico de un equipo de fútbol americano y él dice estoy planeando estoy planeando bien la mitad vibra igual que esos dos se repliegan Di María tú das vueltas en la cancha ¿sí? como diciendo no estamos haciendo nada y después bueno un nene que se pregunta ¿cuál es el sistema? y pone cara de no entiendo qué estás haciendo Martino y bueno hashtag Martino fue una de las tendencias también ayer. Muy bien bueno esto fue recordemos por las eliminatorias Rusia 2018 ¿no? Exactamente sí la primera fecha ¿se metió en las tendencias esto o no? Se metió poco pero no no tanto las tendencias en general tuvieron que ver con un nuevo tiroteo en Arizona ¿sí? en Estados Unidos pero vamos a ir por partes empezamos primero por hashtag Buen Viernes ¿sí? ¿por qué? porque se viene el fin de semana largo y todos empezamos a festejar después hashtag Happy Birthday John Lennon ¿sí? recordemos que hoy sería su cumpleaños número 75 un gran músico y compositor británico fundador de los Beatles luego como decíamos el hashtag Arizona un nuevo tiroteo en una universidad de Estados Unidos que dejó un muerto y tres heridos otra vez planteando la discusión de la aportación de armas en el país del norte en cuarto lugar encontramos Nobel de la Paz como ya veníamos comentando otorgado el cuarteto de diálogo nacional tunecino y por último mañana Boca ¿por qué? porque mañana se juega un amistoso contra River en el Mario Alberto Kempe estadio mundialista de Córdoba y aunque los dos directores técnicos van a plantear equipos alternativos la rivalidad existe y ambos quieren ganar bueno muy bien muchas gracias Fernanda gracias Cintia gracias Verónica hasta aquí llegamos con los temas más importantes que ha dejado esta jornada de día viernes nos sumamos por supuesto buen viernes para todos les vamos a dejar los temas más importantes tiene que ver con los micros este posible paro del próximo martes el conflicto entre Aután y el ejecutivo provincial que todavía sigue dando que hablar en segundo lugar los números en rojo en la provincia de Mendoza parece que finalmente ya se liquidarían todos los sueldos estatales pero bueno veremos cómo sigue repercutiendo esta noticia y lo que nos propone unidiversidad.com.ar el caso de Soledad Olivera hasta aquí llegamos muchas gracias por habernos acompañado a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Panorama 1 nosotros nos vamos a reencontrar el martes porque tenemos un fin de semana largo recordemos que el lunes es el día de la diversidad cultural así que disfruten este fin de semana con la familia con los amigos aprovechen si pueden si el frío los deja para salir para disfrutar por supuesto nosotros nos vamos a reencontrar el martes a las 13 muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.